La conquista de los derechos humanos es siempre progresiva, nunca volver atrás. Pese a los grandes esfuerzos que a nivel regional y también internacional se hacen para achicar las brechas de desigualdad y evitar la discriminación, aún hay muchos países que siguen sancionando leyes que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y aplican penas realmente atroces y crueles. Es necesario entender que los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos. Los parlamentos, junto a la ciudadanía y a la sociedad civil, a los organismos internacionales, debemos bregar para garantizar esos derechos. Proteger contra la violencia y la discriminación. No se requieren más leyes. Sigo un fuerte compromiso político y social.